Grande amor, no existe nada bajo el sol Que se compare a ti, Señor, ¿Quién te puede comprender? Amor que bajó desde el cielo, mi alma, Él vino a salvar En esto por nos cerca es el amor, que dio su vida por nosotros, por nosotros Su libre gracia Él nos alcanzó, Él dio su vida por nosotros, por nosotros Fiel amor, no deja ir mi corazón Y mis pecados ya olvido ¿Quién me puede separar? Fuerte amor, como montes a mi alrededor Y hoy ando me seguro estoy ¿Quién me puede conmover? Mi nombre cargo hasta el madero, mi amor, hasta el final En esto por nos cerca es el amor, que dio su vida por nosotros, por nosotros Su libre gracia que nos alcanzó, que dio su vida por nosotros, por nosotros De tal manera amor, Dios al mundo Quien dio su vida por nosotros, por nosotros Su libre gracia que nos alcanzó, que dio su vida por nosotros, por nosotros Su libre gracia que nos alcanzó, que dio su vida por nosotros, por nosotros Por nosotros En esto por nosotros En esto por nos cerca es el amor, que dio su vida por nosotros, por nosotros Y hoy ando me puede separar, que dio su vida por nosotros, por nosotros Por nosotros ¿Qué es lo que no sé, no sé, no? ¿Qué es lo que no sé? ¿Qué es lo que no sé?